...muy complicado donde jugamos contra un equipo que va a estar ilusionado por volver al ACB, jugamos contra una afición ilusionada por volver al ACB, ellos abren aquí en casa, jugamos fuera de casa, tenemos un nuevo perfil de partido donde empieza la liga regular, donde no hay un título que estás tocando en la mano. Todos estos condicionantes, si me apuras un poquito anímicos, son muy importantes para afrontar bien un partido y estoy seguro de que el partido de hoy va a ser muy complicado. Bueno, pues también estábamos hablando con Curro Segura, el entrenador del Xacobeo Blue Sense que nos ha comentado, nos ha hablado de toda esta expectación, se esperan aquí casi 6.000 espectadores y esa es la capacidad que tiene este multiusos Fontes Dosar. Curro Segura nos comentaba que hay mucha expectación, hay muchas ganas de ver al Xacobeo Blue Sense en la ACB y que el público va a ser un jugador más en la cancha. Es lo que estamos sintiendo de los últimos días, la ilusión que hay en toda la ciudad y está claro que la afición hoy tiene que empujar al equipo, que los jugadores se sientan arropados y bueno, pues con ese ruido que va a haber y con ese apoyo, pues seguro que el equipo juega con mucha más confianza. La liga ACB, comienza la liga ACB, una liga que se prevea apasionante, como también lo es nuestro concurso en el que podrán ganar uno de los fabulosos premios que tenemos en juego. Mucha atención porque sorteamos 10 discos duros HD de 500 megas, cortesía de Energy System. Para ganar el suyo les invitamos a que participen con nosotros llamando al 905-445-570 o enviando la palabra ACB al 7450. Pueden ganar 10 discos duros multimedia de 500 megas, Energy System. Solo tienen que llamar al 905-445-570 o enviar la palabra ACB al 7450. Manel, Fernando, del Barça lo sabemos casi todo porque lo hemos visto en la reciente Supercopa, porque los fichajes que ha hecho además prácticamente todos provienen del año pasado del ACB. Iremos conociendo poco a poco al Xacobeo Blusens, pero antes decir a nuestros espectadores que ya se ha disputado el primer partido de la liga ACB en Sevilla, bueno, en dos hermanas, perdón. Cajasol 56, Cajasol 56, Real Madrid 76, Manel. Ha ganado por 20 el equipo de Toremes Sinaf. Bueno, yo pienso que el Madrid está hecho para esto, ¿no? El Madrid está hecho igual que el Barcelona. O sea, no van a conceder nada a nadie. Lo que sí demuestra es que el efecto o la fórmula mesina, que es construir desde atrás, parece que ha funcionado. No, 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 56 puntos. Con 56 puntos en Cajasol ganas siempre. O sea, tiene que pasar una cosa muy grave para que tú no ganes el partido. Te tienen que tapar directamente el aro, ¿no? Exactamente. O sea, es prácticamente imposible el que tú no ganes el partido. Bueno, Cajasol está, yo creo que creando equipo también. Yo creo que ha fichado bien. Pero bueno, el Madrid es mucho Madrid, aunque también está en formación. Por lo tanto, no vamos a quitarle mérito a esa victoria y a más contundencia. Es que estos partidos son trampa. Quizás sea incluso más trampa este que el otro, ¿no? Pues Cajasol ya venía con la vitola de un equipo que ha hecho muy buena pretemporada y tal. Este es una trampa porque si no estás al 100%, cualquier equipo de ACB es capaz de ganarle a otro. Incluso el último al primero. Y después… Bueno, de hecho, Fernando, el Riga al Barça es el equipo que más partidos ha jugado en la historia del ACB. Hoy es el partido número 1100 y el Xacobeo es el primero. O sea, 1100 a 1. A 1. Sí, bueno, todo empieza por 1. Sí. El tema está en que… Pero en que si el Barça sale diciendo Bah, es el primer partido, pobrecitos. Esto soy, con la carga emocional que tiene. ¿Cómo está el pabellón? Tú imagínate este pabellón normalmente que entrenas sin la mitad de las gradas que hay. Totalmente desangelado, frío y tal. De repente ahora verlo vestido como está, con toda la gente, lleno a rebosar. Bueno, esto es una inyección de moral que como no te andes al tino, te dan en toda la cresta y no te enteras. Y además, por ejemplo, es que Chacobeo también tiene gente con mucha experiencia baloncestística. Es decir, Mark Jackson, Terry es un jugador que ha jugado en Europa, en Italia… Sí, Terry, un grandísimo jugador. El capitán… Exactamente, Bulfoni, que ya el año pasado estaba Manresa… Estánic… Exactamente. Y luego, bueno, la incorporación de Jedovic. O sea, que juega motivado porque, bueno, en teoría Basile le ha quitado el sitio que en teoría tendría que ser suyo en el Barcelona, ¿no? O sea, que a partir de aquí hay oficio. O sea, este tipo tiene, bueno, tiene jugadores que conocen este juego… Y, por lo tanto, vamos a ver aquí que… Sí, que a lo mejor… Y después que hay otra cosa que los entrenadores no tenéis y es el scouting de los partidos anteriores. Que esto es virgen, es terreno virgen. Exactamente. Bola al aire, amoros. Primera bola aquí en Santiago de Compostela. Arranca la Liga ACB también en Televisión Española. Primera bola para Chacobeo Blusens. Oiga, Maxi Estánic, un jugador argentino. Luego explicaremos la historia porque hemos estado hablando con él. Y tiene miga, Marge Jackson. Sí. A punto de recuperar Ricky Rubio. Ahí va la primera recuperación de Ricky. Primera canasta de Ricky Rubio con la camiseta del Riga al Barça en la Liga ACB. Pase muy largo y además, para sí, prácticamente paralelo. Estos pases son… De lado a lado, de la zona, por la cabecera. Balón de canasta, es balón de canasta, ¿no? Y además, si algo hemos visto, por ejemplo, en la Supercopa, es la facilidad que tiene el Barça para estar en la línea de pase. Primera canasta de Djedovic. Primera canasta del Chacobeo en la historia del ACB. Djedovic, como decía Manuel Comas, jugador cedido una temporada por el Riga al Barça. Hablan maravillas de este jugador bosnio, solo 19 años. Hola para el Tuki Bolfoni, para Stanic. Falta de Navarro. Aprovecho para explicar la historia de Maxi Stanic. Es un jugador argentino. Pero este apellido me ha hecho preguntarle, ¿y tus abuelos, tus padres? Dice, mis abuelos son nacidos en Eslovenia. Pero el apellido es croata. Le digo, ah, entonces Stanic. Y me dice, no, no, en Argentina me llaman Stanic. Pues Stanic. Ah, vale. Maxi Stanic. Max Jackson, con un NBA jugando en Santiago. Hombre, es que además es un jugador que tiene una carrera en NBA larguísima y además con participación en todos los equipos que ha estado. Por lo tanto, es un jugador, yo creo que además es esa aportación de liderazgo en un equipo, ¿no? Yo creo que es un jugador que se hace respetar por el resto de los compañeros. El triple no entra de Ricky Rubio. Rebote para el propio Jackson. Tiene 34 años. Y ya jugó en la Liga ACB con el Lobos Cantabria. Pero hace ya 10 años de eso. Falta la segunda para el Riga del Barça de Rouget Grimao. Rouget Grimao que ha salido en el quinteto titular, el capi del Riga del Barça. Prácticamente siempre salía Pete Michael jugando de 3. Navarro de 2. Hoy aquí el que juega de 3, Rouget Grimao. Bueno, pero eso no es significativo en el caso del Barcelona, ¿eh? O sea, cualquiera. Puede empezar con los tentantes sentados y llevan el mismo ritmo. Ricky Rubio para Morris. ¡Qué bien! ¡La puerta atrás para Rouget Grimao! ¡Canasta! ¡Locó tablero! ¡Eso es canasta! El otro día me decíais que Morris es un jugador que yo estoy enamorado. No, enamora cualquiera. Acaba de hacer una cosa de calidad, un gesto de calidad, una asistencia. La cinta al tiro, ve a la puerta atrás y suelta el balón. O sea, esto para un 4 es estar jugando con prácticamente otro escolta, o diríamos que otro base, ¿no? Otro jugador que se puede poner arriba. Exactamente. Y como le flotes mucho, te la va a tirar de 3. Subiendo la bola Ricky Rubio. Ha salido en el 5 inicial de Xavi Pascual en este primer partido. ¡Ojo! Se ha tropezado Juan Carlos Navarro. Juega Stanic para Jackson. La media vuelta de Jackson, el tapón de Morris. Ahí corriendo Ruggé Grimao. Bola muy larga. Bola perdida. Sí, la verdad es que como hagas un movimiento lento, jugador de... Juan Carlos medio cojea. Vamos a ver si... Sí. Ahí lo vemos, renqueante volviendo a pista de defensa. Juan Carlos Navarro. Y anima a África el pabellón de Santiago, el Fontes Dosar. Pues sí, aquí está llenísimo. Y todos los espectadores tienen un par de palos inflables. Están aquí. Ahora lo veis animando a su equipo. Porque como decíamos, va a ser el público un jugador más aquí en la pista. Djedovic tiene mucha calidad. Tiene muchísima también. 19 años, Djedovic. Cuatro puntos. Máximo votador del partido. Según palabras de los que lo conocen, ganador nato. Bueno, normalmente los jugadores de croatas y... Escuela balcánica. O sea, de cultura balcánica no les gusta perder ni a la canica. No es una novedad. Cinco puntos seguidos del Riga, el Barça. Es a Bombita Navarro y el triple de Ruggé Grimao. Y el balón robado por Riqui, que aquí con este tienes que tener retrovisores. El triple de Terry. Primer triple de Rasson Terry. Un jugador con calidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Italia, cuando va a jugar en Italia, en algún partido se va del partido. Si se produce una situación que le distrae, evidentemente es quizá el defecto que puede tener. A ver, falta la carga en el rebote de Terence Morris. Por cierto, Terry se ha puesto en la camiseta rey. Rey, rey, bueno. No habrán dicho, oye, que aquí esto significa lo que significa, rey. Dice, pues yo me lo pongo. Se llama Rayshon Terry. Claro, la abreviatura es su nombre. Ya lo sé, Fernando. ¿No puedes hacerte las bromas o qué? Es que Fernando ha jugado de pivot siempre. Ah, bueno. No te metas con ningún pivot. Stanic, el tapón que se lleva de Enrique Ruyo. Corre el Riga al Barça. Pase picado, tocado en los pies de Djedovic. Bola para el Riga al Barça. Qué bien pasa sobre botes. Una cosa increíble. Esa facilidad que tiene. Y qué difícil es llegar al aro del Barça. Y que llegue el balón al aro del Barça. Que llegue el balón al aro. Esto es muy complicado. Porque sale una mano, otra por detrás. Otra por detrás de la última. El triple Navarro. Tri, 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 triple Navarro. Bulfoni está sufriendo mucho con Navarro. Bienvenido a la CB. Lo que pasa es que todo el mundo sufre con Juan Carlos. Es lo que te iba a decir. ¿Quién no sufre con Juan Carlos Navarro? Ahí tenemos la estadista que montó buenos porcentajes en ambos equipos en el tiro. Juega Stannik. Le quedan siete segundos de posesión. Malona. Mars Jackson que se lleva un gorro de un gallego que juega en el Riga al Barça. Fran Vázquez de Lugo. Que también ha tenido tirón. Hoy aquí mientras hacía el calentamiento. Destruido de azulgrana. Como Ricky Rubio. Madre mía, Ricky Rubio. Allá donde va la pasión que levanta. Y va a entrar en pista Alfonso Sánchez. Manel, Alfonso Sánchez. Hay mucha expectativa también en este joven jugador de la cantera de Unicaja. Que ha tenido un par de años con las lesiones. Que no ha tenido mucha fortuna. A ver si este es su año. Alfonso Sánchez. Es un jugador joven con calidad. Lo que pasa es que como tú dices ha tenido muchas desgracias. Es decir, ha tenido lesiones importantes. Y no le ha permitido quizá explotar en la justa medida que tiene de calidad ese jugador. Jugando con un perímetro muy joven. Ahora Curro Segura. Ahí la falta de Erasem Lorbeck. De hecho Alfonso tiene 22 años. Diedovich 19. Ese es el perímetro de Curro Segura. El perímetro del Xhacomeo Blusens. Y qué buen movimiento Ray Terry. El hecho de fintarle después de haber metido el triple. Dice, esta vas a picar. Finta. Le eleva el centro de gravedad de Lorbeck. Y ya le tenía robado el paso. Otra bola recuperada por el Riga al Barça. No anota el contraataque. Ruggie Grimao. Ahí va Diedovich. El reverso de Diedovich. Ahí falta de Fran Vázquez. Se queja Xavi Pascual. Y se queja el propio Fran Vázquez. Ahí tenemos al entrenador del Riga al Barça. El año pasado su primera temporada al completo. Vamos a ver, vamos a ver. En el banquillo azulgrana y ganó la Liga ACB. Es que hay muchas veces que ves el balón tan a tiro, tan a tiro, que bajas el brazo instintivamente diciendo. Lo que pasa es que él ha rectificado y entonces Fran le ha cambiado. En el momento del salto le ha cambiado la acción de poder hacerle el tapón. El rectificado propio del jugador en el tiro. No, Xavi Pascual quería apuntar desde el inicio. Ha estado de pie, moviéndose, dando instrucciones a los jugadores, nervioso. No parece que se esté enfrentando a un debutante. Bueno, de hecho hemos visto esa estadística. Cinco faltas personales de Riga al Barça. Ninguna, Xacobeo, Blue Sands. Navarro. Intenta la bombita Navarro. Se queda corta. El rebote para Erasem Lorbeck. El triple es de Ricky Rubio. Oh, se sale el triple es de Rubio. Rebote para Ray. Ray Terry. A todo esto, Dijedovic, cinco puntos. Máximo atador de su equipo. Jackson. Stanik. Para Terry. En media vuelta de Terry. Caramba, con de Terry. Vaya jugadorazo, ¿no? Lo que te digo es que es un grandísimo jugador. El único problema que tiene es que Nittal había... Yo he visto partidos de él y hay momentos que se va del partido. En situaciones que una falta malpitada, por ejemplo, ahora, ¿no? Esa acción, llega un momento que se sale del partido. Y eso perjudica, evidentemente, su rendimiento a lo largo del partido. Entonces, pues, entra en la pista en Don y Pete Michael. Se sienta el Frank Bacher y Roger Grimau. Entra Pasa Lich. Sí, ha entrado también Pasa Lich en el Jacobeo Blue Sense. Se sienta Mark Jackson. Ha resbalado la Ricky Rubio, pero sigue con el control de la bola. Da igual, se tropiece, se caiga. Parece que tiene una gomita ahí que le... Pete Michael. Apretando muchísimo en defensa, Jacobeo Blue Sense. Recupera la bola. Manda Stannic. Curro Segura le pide calma. Por cierto, el segundo de Curro Segura, Chus Lázaro, ¿eh? Sí. El año pasado llevaba al filial de Unicaja. Campeón de liga, además. Sí, sí. Con el manrisa. El hombre que tiene ahí en su palmar es eso. Tener la liga. Carasta del Jacobeo se pone por delante. Y el Jacobeo por arriba. 14-12. Dos arriba el equipo gallego. Navarro, el triple de Navarro. Tri, 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 triple de Juan Carlos Navarro. Donde las dan las tomas. De manita. Joder. Qué demanda que me tiempa el pulso, ¿no? Ocho puntos Juan Carlos Navarro. Juega Terry. El triple ahora es de Terry. No, rebote para Endon. No, este es un mal tiro. A ellos les ha funcionado jugando colectivamente y sacando los tiros. Los tiros que han hecho normalmente han sido casi todos correctos. No, este es un mal tiro y precipitado. Tocan los pies de Stannic. Van a ser 24 segundos de posesión para el Riga al Barça. Cuando hay el primer tiempo muerto del partido. Momento que aprovechamos para recordar que tenemos en juego 10 discos duros multimedia de 500 megas. Van a ganar el suyo. Participe con nosotros. Llamando al 905-445-570. O enviando a ACB al 7450. Mucha suerte. Ha llegado la hora de ahorrar. Ahora con Orange habla por 6 céntimos minuto. Envía mensajes por 6 céntimos. Y además con un consumo mínimo de tan solo 6 euros al mes. Nuevo contrato generación 6 de Orange. Orange. Vente a generación 6 y llévate este móvil táctil por 6 euros. YoSport presenta Clases de mates con Rudy Fernández. Nos escribe Zhang Chiang, desde Osaka. Y nos pregunta si en baloncesto es posible un triple de mate. Rudy Fernández contra la curiosidad de Osaka. ¡Guau! ¡Espectacular el mate de Rudy! Sí, Zhang. Es posible. 2'35 para acabar el primer cuarto. 14'15. Vemos al presidente del Xacobeo, Blue Sense. El hombre que ha devuelto la ilusión a esta tierra, Fernando. Que se empecinó y lo ha conseguido. Del 5 inicial de Barcelona, solamente Juan Carlos Navarro en el campo. El señor Docobo. El 2 de julio recibía el ok de la ACB. Para ser club de la liga ACB. Y en eso, en dos meses, ha montado todo esto. Pete Michael en el poste bajo. Canasta de Pete. Otro que también se pone nervioso, ¿no? Ahí hay un tema de la potencia a la hora del físico, a la hora de postear. En el momento que juegan en la posición de poste bajo, Pete tiene unas situaciones de ventaja que no son fáciles de defender. El triple ahora que no entra de Dijedovic. El rebote para Juan Carlos Navarro. Rebote largo. Tres arriba, Riga al Barça. Navarro. Qué buena cinta de Navarro para Endón. El tapón de Terry. Vaya tapón, ¿eh? Sí, sí. Pero no te puedes andar con chiquitas en ningún momento. Gana por todos los dos equipos. Navarro dice que no con la cabeza. A Navarro reclama falta. Sí. Y en este tiempo muerto, Chay Pascual les decía sobre todo a los jugadores que no perdieran balones. Que tuvieran cuidado y que no perdieran esos balones. 60, Dijedovic. Y entra otro viejo conocido de la Liga, CB, Basile y Addis, el griego que estuvo en unicaja. Y como Chus, también tiene una liga. No jugó mucho, pero tiene una liga en su palmarés. Bola para Lorbeck. Falta. En un gran unicaja. Sí, sí. Un equipo muy redondo. Es que los minutos van muy caros, amigo, ¿eh? O sea, los minutos van muy caros. Va a poner la bola en juego. Lakovic. Bloqueo y bloqueo al bloqueador. Y qué buen movimiento de pie es el de Lorbeck. Estamos en que ese movimiento de quien bloquea es bloqueado. La única solución la tiene el hombre que está en el otro lado. Que cambie. Porque entonces eso permite al que defiende el primer bloqueo a jugar con su cuerpo, chocar con el grande. Y al menos ya evitas, haces la ayuda a tu compañero al pivot. Y al menos ya evitas el balón en poste bajo. Entonces, para el tiro, le da tiempo a recuperar perfectamente la esquina y que su compañero coja al que sube arriba el tiro. Ha habido cambio de base. Primeros minutos en la ACB para Juan Alberto Aguilar. Un hombre de la cantera del Cajasol de Sevilla. Nacido en Sevilla. 21 años también tiene. Y es que este Chacobeo Blue Sense combina la veteranía y la juventud a partes prácticamente iguales. Ojo, que se marcha en el marcador el Riga al Barça. El parcial es de 8 y 1, 9-0. 0-9 de parcial para el Riga al Barça. Ahí lo vemos. Pasalic. Último minuto de este cuarto. Se la va a jugar Pasalic, el ex del Bilbao. Muy bien, sacando muy fuera a su hombre y ganándole ya desde el primer paso. Y Kurrot segura, perdón, que pide de tiempo muerto. Ah, él tiene esa versatilidad, ¿no? Él puede ir de fuera hacia adentro y eso para Endone, pues no es fácil defenderlo. Claro. Dacovic. Lorbeck, se juega el triple. Lorbeck, no entra. El rebote para Bonifaz Endone. Pues creo que se va a quedar sin tiempo muerto Kurrot segura. Lo vuelve a pedir, pero el Barça tiene opción de agotar toda la posesión. Va a mandar un pivote arriba, va a jugar un pick and roll. Estaban pidiendo desde el banquillo precisamente eso, que hiciera falta personal porque no está en bonus. Bueno, más que hiciera que apretara, que podía hacerla, vaya. Han un lado el tiempo muerto, ¿eh, Kurrot? Sí. Seguramente era para el principio de la jugada decir que no estaban en bonus, vamos a hacer esto y si atacamos tal. Pero ya no merece la pena. No, porque le das la opción a Chay Pascual de crear una jugada. Claro. Hasta ha salido de pista Javier Bulfoni, se ha sentado Alfonso Sánchez. O sea, esta y todavía tenían otra falta más, es lo que acaban de hacer. Es decir, están jugando correctamente. Es decir, lo que pasa es que igual demasiado pronto esta falta, ¿no? Lo que pasa es que Juan Carlos no le daba tiempo. Ya estaba pidiendo el bloqueo y ya se iba para adentro. O sea, porque este no perdona, ¿no? Ahora sí hay tiempo muerto. Le quedan seis segundos al Riga, al Barça. Además, ese tipo de situación de grande pequeño con Juan Carlos. Vaso está adentro, Juan Carlos se mete aquí. Vaso está aquí y pensamos como short free, ¿ok? Jacka, tú sacas balón aquí y buscamos, Pit está aquí, ¿ok? Hacemos un movimiento de distracción aquí que se piensen que vamos a jugar para Gianluca. Lo que hace es, ¿ok? Pero lo que buscamos es este pase aquí, Pit. Pit juega. Si ayudan, sacas a Juan Carlos y no juegan. ¿Sí? Six segundos. Tenemos tiempo, ¿eh? Un poco de tiempo tenemos. Boni, después del tiro, ataque, rebote y ataque. Escucha. Bien, van a buscar un tiro de Juan Carlos de la esquina. Ya lo ha hecho muy claro. Vamos a buscar un movimiento de distracción hacia arriba de Gianluca. Que salga Gianluca a Basile para que se crean que van a tirar. Hay que jugarlo con muy buena dinámica de ritmo porque como nieguen un poco una línea de pasa, el balón no va a poder rotar al otro lado, que es lo que me da miedo que les pueda ocurrir. Dieciséis, veintiuno. Seis segundos. Ahí va Lakovic para Pit Michael. Pasos. La estrategia, la estrategia. Todo se acabó. Y ahora tiempo muerto. Ahora el tiempo muerto de Curro que tiene 3,9 segundos para decirle a sus chicos lo que tienen que hacer. Está preguntando desde dónde saca. Yo creo que de fondo, ¿no? Sí, de fondo. Sí, de fondo están diciendo los colegiados. Porque no es final de partida. Tiene, tiene, con tres, nueve, tiene un pasar y cortar. Si le presionan un par de bloqueos ciegos, si es un pase largo, un pase de riesgo largo. Y si no, un grande que venga a medio campo. El resto del equipo al fondo, al otro lado. Pasar, cortar y tirar de él. A ver si sale con barba San Antonio. Y si no, la purísima concepción. A ver, y Maxi, cambias por otro lado. ¿De acuerdo? Estamos cinco pequeños. Estamos cinco pequeñeras. ¿De acuerdo? Aguantamos para salir. Aguantamos para salir hasta que estén ellos en pista. ¿De acuerdo? Gijat saca de fondo. Para Tuki o Maxi, uno de los dos. O Cruzai. Tú en una esquina y tú en la otra de campo ofensivo. Pase de ida y vuelta aquí al aro. No puede gastar puertas. Al aro mete una bandera. ¿Recuerdas tú? Pase de ida y vuelta con Gijat. Pase de ida y vuelta quiere decir pasar y cortar. O sea, paso y corro. Y se la va a jugar Gijat Yedovic, 19 años. Lo que pasa es que es más fácil que pueda recibir un grande que un pequeño. Xavi Pascual pide cambio. Sí, porque han salido los cinco pequeños y de esos se está quejando Ana Curro, segura. Ha entrado Navarro y se ha centrado Lorbeck. No hay cambio ahora, ¿eh? Que no hay cambio, no puede haber. Ahora no hay cambio. Tendrían que venir un poco más atrás, un poco más de la zona de ataque los dos pequeños. Cruzarse un poco más atrás, porque si no van a ganar pocos metros. Ahora Xavi Pascual tiene que deshacer el cambio, ¿eh? Claro, claro. Es lo que le decía Curro a sus chicos. No salgáis todavía, que como os hago con cinco pequeños... Una vez que salen cinco a pista... Pero si van a jugar un pasar y cortar, tienen que venir un poco más lejos. Porque es que si no, el pase de vuelta le va a quedar muy poco tiempo para cruzar, ¿eh? Bueno, 3,9 segundos. A ver lo que hace Xacobeo. Bola para Aniha Tietovic. Se la va a jugar él. Se lo dijo su entrenador. Ahí va la bandeja. No, 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 no. Se acabó este primer cuarto. El par de metros de este que yo decía. Sí, porque si recibes tan abajo, 3,9... Pues empiezas a votar desde muy cerca de tu canasta. Demasiado cerca de tu canasta. En cambio, si recibes a la altura de medio campo y cortas, pasas... Entonces, prácticamente, te quedan dos segundos y medio para poder terminar como ha terminado. Bueno, pues 16-21, vemos de nuevo la misma jugada. Manel, se ha encendido el tablero. Está claro, fuera de tiempo. Le ha faltado este par de metros que te estoy diciendo. O sea, la idea, bajo mi punto de vista, es muy buena. Es muy buena y muy correcta, ¿no? Pero, quizás de más arriba, ganas este espacio que es el tiempo, esas décimas de segundo que le han faltado para poder disfrutar el tiro. Muy dignamente, muy dignamente está jugando, chacodeo. Curro segura que el año pasado estaba en Zaragoza, que también estuvo en Minorca. De hecho, esta es su cuarta temporada en la ACB. Un hombre nacido en Granada, que poco a poco se va haciendo hueco en este difícil, complicado mundo de los entrenadores. Más que nada, sí, porque no... ¿Ah, sí? ¿Es complicado? Sí. Mira, no me había enterado. Porque sois muchos y solo hay 18 equipos. Ah, no, si eso es verdad. Bueno, y el año pasado 17. Imagínate, más difícil todavía. Más difícil todavía. Por eso le damos las gracias al chacodeo, que este año somos 18. Claro, claro. Ahí está Juan Carlos Navarro. Lleva 8 puntos. Es el máximo anotador hasta el momento del partido, con 7, Terry. Un hombre, Terry, que solo pronunciar la universidad donde estuvo jugando... Grandísima universidad. North, Caroline... Primero es una universidad seria, donde han salido grandísimos jugadores. Y donde han salido grandísimos entrenadores. Miguel, ¿qué salió de allí? Miguel... Jordan, creo que... No, no, no. Miguel Jordano. Jordano, eso. Sí, sí, se llamaba Miguel Jordano. Empieza el segundo cuarto en Santiago de Compostela. 5 arriba, arriba el Barça. Juega Piedmichael para Shakalakovic. Bola en el poste bajo para Erasem Lorbe, que el esloveno... ¡Qué movimiento de Lorbe! Tiene unos pies de este chico. Tiene unos pies que los mueve como auténtico bailarín. Jugador muy completo. Y después tiene una envergadura y una fuerza física tremenda que la emplea muy bien, pero es increíble. Basile Yadis, el jugador griego, ex Unicaja, pide un bloqueo. Va a intentar ir para arriba. Ahí va Basile Yadis, a tabla, canasta, protegiendo muy bien la bola con el cuerpo. Una vez que estás ahí, sin amedrentarse ahí... Ah, es crearte el espacio, porque es que si no, ya sabes lo que te viene, ¿no? Se te va a hacer de noche. Oiga, Lakovic. Sí, pero ahí en el momento en que pierde la iniciativa para pensar, ya estás muerto, ¿no? Con unos jugadores con tanta envergadura. Lanzamiento de Lorbeck, no, el rebote en ataque de Endome. Bonifaz Endome, que lleva dos rebotes en ataque, tres en total. Sí, Xavi Pascual hablaba con él hace un momentito y le pedía más intensidad en defensa por esa canasta del Xacobeo. Lorbeck de nuevo pone la mano, pasa, y otra vez falta. Cuatro rebotes en ataque ha cogido ya el equipo de Xavi Pascual por ninguno Xacobeo. Blue Sens. Bueno, no es fácil dominar el rebote ofensivo con el Barcelona delante. Fíjate ahí Basile Yadis, que bien protege a Bonifaz Endome. Y ojo Lorbeck, este hombre que vemos ahora, el esloveno, el otro día en la final de la Supercopa, dos bolas calientes, se la jugó las dos y las metió las dos, ¿eh? Primera falta personal de Pasalic. Jugador croata, nacido en split. Otra ciudad que da categoría, un jugador de baloncesto, nacer en split. Placovic. Recupera. Ahí Xacobeo, ahí. Falta de Placovic. Primera de Placovic. Ahí está Juan Alberto Aguilar, 21 años, nacido en Sevilla. Primer partido en ACD. No, el año pasado. Perdón. El año pasado había jugado con Cajasol. Y me parece, no quiero recordar mal, creo que Damás debutó contra precisamente el Barcelona. Ahí está Aguilar. Para Marc Jackson, que vuelve a estar en pista. Pasalic. Ha habido cambio de base en el Barça, ha salido Víctor Sábez, ha sentado ya Calacovic. Qué buen pase ahora, canasta de Diedovic. Ojo a este hombre, Diedovic. Porque puede ser el estandarte de este equipo Xacobeo junto con Marc Jackson. Y qué buen pase de Marc Jackson, de espaldas, sin mirar, saliendo donde estaba su compañero. Yo a Diedovic lo he fichado esta semana, ¿eh? Para la supermanager. Ah, sí. Ya está con tu ludopatía. Bueno, Balcánico, jugando contra el equipo que lo ha cedido. Digo, yo me la juego. Triple ahora de Basile. Y Xavi Pascual que sigue moviendo el banquillo. Ahora se prepara en la zona de cambios Jordi Trias. Tú juegas así con truco. Sí, sí. Ah, vale, vale. Buscas la parte psicológica. No van a nunca, ¿eh, Manel? Ah, vale. Basile Yadis. Defendido por Pete Michael. Dejando para Marc Jackson en la pintura. Se lleva la falta personal. Ahí se quedó un poco en tierra de nadie. No tenía posibilidad de subir porque estaba muy debajo del tablero. Y teniendo que sacar el balón. Echándote para atrás con Endón al lado. Mal enemigo tienes. Ahí es un mal asunto. Sale Trias. Jugador que vuelvo a repetir que siempre suena. Sí. Bueno, en el Riga del Barça han jugado todos ya, ¿eh? Los 12 que tiene disponibles. Xavi Pascual ya han jugado. Y porque Barton no está. Que si no, utilizaba 13. Xavi Pascual. No, le tocaría hacer convocatoria. Sí. No, no, sí, sí. Tiro Liga adaptado por Marc Jackson. Un hombre que proviene de la Liga Rusa. Estuvo en el Unix Kazan. También jugó en Olympiacos. Y ya lo hemos dicho, en la NBA un montón de años. Va con el segundo. Lo van a repetir. Sí, ya. Habían entrado todos ahí. Pero todos entraron, ¿eh? Sí, sí. Los nueve jugadores. 34 años tiene Marc Jackson. Y hace una década que dejó la CD, jugaban el Cantabria Lobos. ¡Marco! 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 ¿Qué estáis coquillando? Bueno, los partidos que Manuel pone... No, pone Manuel. No, pone Manuel. Pone Manuel. Llevan el Comas lleva el ACB. Ah, bueno. Un porrón. Lorbeck. Para Pete Michael. Qué bueno. Falta de Pasalich. Qué bueno ese pasar y cortar. Se queja el público de Santiago. Y se queja Marc Jackson que la ruta más cercana no pita nada y lo pita desde la otra esquina. Vaya, una acción repetida. Pues es la segunda de Pasalich y se sienta Saleterri en su lugar. Segunda de Drago Pasalich. Buenos números en Bilbao. Creo que ha venido aquí a Galicia a tener más minutos. Bueno, lo que buscan jugadores es tener minutos y hay que tener en cuenta que Bilbao ha hecho un muy buen equipo este año. Es decir, que lo que decíamos cuando comentábamos lo del griego, ¿no? O sea, es que... Meto Cuña, Manel. Jueves, 8 de la tarde, el duelo entre el Caja Laboral y el Bilbao Vásquez. Que no se lo pierda nadie. Buen partido, muy buen partido. Buen partido porque, bueno, la Caja Laboral está con dificultades de tener la plantilla completa, pero lo que sí que puedo decir es que Bilbao ha hecho un grandísimo equipo. Y lo que hemos hecho hoy aquí en Gallego te toca a ti allí, ya que fuiste entrenador en el Euskera. Juega Xacobeo. Vasile Yadis. Para Djedovic. El Bosnio. Se cuela por el medio o va a haber falta del Orbeck. Voy a necesitar toda la semana entrenarme, ¿eh? Bueno, un poco menos hoy, el partido es jueves. Por eso te digo, o sea... Por eso te digo que necesito una semana, o sea... Segunda de Lorbeck. Gola de fondo para Xacobeo Blusens. Pintando el lanzamiento a Aguilar. Ataque. Ataque de Mark Jackson. Que la reconoce, levanta a Erasem Lorbeck y se va a defender. Se dio cuenta de que ya no estaba con Frank, que estaba con un pivot que, bueno, no es exento de corpulencia, pero es mucho menos pesado y le arreó un remazo de esos con lo que tiene y lo manda al suelo. Está flojo de brazos. Sí, sí, sí. Está fuerte, es lo que iba a decir yo ahora. Y tenemos gusto de espaldas y... Y espalda no tiene casi, ¿eh? Sí, no, tiene más brazos que tu pierna. Exacto. Juega Riga al Barça, 22-28. ¿Cómo te pasas? Seis arriba. El equipo de Xavi Pascual. El actual campeón de Liga, campeón de Supercopa. Erasem Lorbeck va a haber falta. De Tiedovic la reconoce también. Bien, hay una... En esta situación de picanrola, estando ahora Víctor, que a veces es... Vamos a decir... Yo siempre he dicho que es un jugador que puede tirar. Porque es un jugador que igual, si se abonara más, a tener más confianza para ver. Esa situación de picanrola, con lo rápidos que son los pivots del Barcelona, la única solución es o pasas de tercero y a ver si Víctor tira de tres, tira de tres, o incluso jugando a empujar en el bloqueo, jugar un push con el pivot y pasar de cuarto. Porque es que es la única manera de que el pivot se proteja de la continuación. Porque si no, es que es muy difícil. Se va para atrás, sí. Además, haciendo el push, empujando... Tú empujas, le pones un poco en el camino, obligas que él se aparte. Le quitas la posibilidad de que salga rápido. Exactamente. Veíamos a Ricky Rubio en el banquillo, tiene tanta calidad este Riga al Barça, que no pueden jugar todos. Ahí está Basile en el triple, el rebote para Pete Michael. Manel, tú que eres entrenador, es difícil gobernar una plantilla con doce jugadores que en cualquier otro equipo podrían ser casi titulares. Sí, no, en cualquier otro equipo serían titulares. O sea, lo que sí está claro es que una de las cosas que hay que saber como entrenador es cómo manejas el grupo y cómo regulas los minutos, cómo repartes los roles y que los jugadores lo interpretan. Claro, evidentemente, los que están ahora sentados también quieren estar en el campo. El jugador lo que quiere es jugar. Pero bueno, lo importante es el grupo, ¿no? Y manejar el grupo y que el grupo sepa que hay un objetivo final, que es que este sea un equipo poderoso y que gane todo lo que compite. Y exactamente igual esa plantilla que le da el Madrid, que le podríamos decir cualquier equipo de primer nivel. Anotó Diedovich, máximo ator ya del partido con nueve puntos. Lorbeck, le defiende Jackson. Media vuelta de Lorbeck. No, el rebote para Terry. Recularle a Mark Jackson es que es un poco difícil. Y lo ha decidido, ¿eh? Ha dicho, bueno, por el juego de cara, emitir un tirito, ¿no? Porque recularle a este… No, no, no lo mueves ni llamándolo municipal. Ahí está Jackson. Línea de fondo. Metiendo el cuerpo. Se le escapa la bola a Terry. Pete Michael. Uf. Mira la que acaba de hacer Pete Michael. Qué finta de Pete Michael. Mira la finta en carrera, la que la hizo con la cintura. Que si llego a estar yo allí, me tiene que sacar en ambulancia y ponerme tirita. Madre mía, me rompe a cualquiera. Me sufras que yo te saco a brazos. Vale. No, no, pero perfecto. Ecuador ya del segundo cuarto. 24-32, más 8, Riga al Barça. La máxima diferencia. Madre mía. Más de los menos. Esto es. Vasilyadis, Diedovic. Lanzamiento, Diedovic es de 2. Carascote, Diedovic. Bueno, bueno. Qué pedazo de jugador. Es un nuevo jugador. A poco que tenga minutos aquí. 12 puntitos. La dieron de 2. Y Stanit aplaudía esa canasta de Diedovic. Lleva 6 puntos Viedovich De los 10 que lleva su equipo en este cuarto Trías, lanzamiento de Trías, no El rebote para Aguilar A correr, hijo, a correr Sí, a sumar Terry, lanzamiento de Terry, no El rebote para Basile Yadis Falta en el rebote Sí Se calienta el público También Curro A ver Ahí no se ve Salta, sí, el antebrazo Desplaza Venete el brazo y desplaza Tiros libres porque ya está en bonus Xacobeo, tiros libres para Pin Michael Ya saben ustedes que cuando hay rebote Ya no es ataque Por tanto ya son tiros libres Ya no es falta en ataque Navarro también en el banquillo 8 puntos Máximo anotador del Riga al Barça Pin Michael 8 puntitos Parece que no ha hecho nada 8 puntos Pin Michael 26-34 Parece que no ha hecho nada Lo dices tú Exactamente Parece que no ha hecho nada Se está pegando un curre de mucho cuidado Pero que hay silencioso, silencioso 8 puntos Atrás estaba con la más fea Está defendiendo al bueno del otro equipo Exactamente Está cogiendo rebote Saca el contraataca Acabamos de decirlo de la finta Ha cogido un rebote, Fernando Pues ya son rebotes Bueno, rebotes no Está cogiendo rebote Bueno, pues decís Navarro en el banquillo Está aquí preparado ya en la final Ahí, ahí, Adelium No El rebote para Rey Ahí está Terry Para el pase de Yaddy Bueno, buen pase Muy buen pase Hemos comentado que es un buenísimo jugador El único problema que tiene es el momento que se sale del partido Por cualquier situación O bien porque crea que el arbitraje la perjudica o cualquier cosa de ese tipo Entonces desaparece Hay tiempo muerto Hay tiempo muerto El primero de este segundo Cuarto momento que aprovechamos Para recordar que estamos regalando 10 discos duros HD de 500 megas De Energy System Que pueden ganar con nosotros con Televisión Española Participe en 905445570 O envíen la palabra ACB al 7450 Soy todos los que hacemos posible la ACB La competición española que sorprende al mundo Orange patrocina la ACB Para que tú también seas parte de ella Orange, juntos hacemos más YoSport presenta Clases de mates con Rudy Fernández Nos escribe San Chiang Desde Osaka Y nos pregunta Si en baloncesto es posible Un triple de mate Rudy Fernández contra la curiosidad de Osaka Guau, espectacular el mate de Rudy Si, San Es posible Burro segura dando instrucciones a un sacoveo Manel que está plantando cara a todo un campeón Si Le estamos diciendo de una forma muy digna Es decir Yo pienso que Evidentemente están motivados Evidentemente están jugando en casa Es su debut Y quieren hacerlo bien Pero es que Es un equipo aguerrido Al menos la sensación que me da a mí Es un equipo que pelea Y como ha dicho antes Fernando Es que aquí Cualquier equipo Va con el cuchillo en la boca Porque saben Que si hoy ellos logran sacar este partido adelante Es como si Es como si fueran dos victorias Porque no al Barcelona Le gana todo el mundo Si, no La verdad es que Es que a ver Es la oportunidad para estos equipos Una victoria Que pillas a contrapié A un grande Claro Es Luego Un error que puedas tener Pues Pues ya eliminarlo ¿No? Y aparte la moral que le da Toda la gente que viene aquí No, no La gente y al propio equipo El partido entre semana De Xacobeo Lo juegan en Valladolid Así que dos equipos Que regresan al ACB Se verán las caras En la segunda jornada El Riga al Barça En cambio Recibe al Valencia África y Charanga Verdad también Vaya Aquí hay un ambientazo De primera Charanga Aquí pitidos Cuando Se quejan por una falta Algún jugador del Xacobeo Aquí tenemos la orquesta Tenemos de todo aquí 28-36 Otra canasta de Pit Michael Que está inmenso 10 puntos 12 de valoración Pit Michael 8 arriba Riga al Barça Tuki Bulfoni El capi Del Xacobeo Blue Sens 5 segundos de posesión Ahí va Bulfoni El ex de Manresa Lanzamiento que no entra Rebote para Fran Vázquez Que hay muchas manos Muy altas ahí ¿No? Tienes que levantar Tanto el balón Que ya Y Paquito El chocolatero aquí Para animar al Xacobeo Blue Sens A ver si remonta Ahí el lanzamiento De otro gallego De Fran Vázquez De Chantada Lugo No entró Bulfoni Deja para Terry La finca de Terry Y no entra Que tan bueno Que ha sido el movimiento Y se ha visto tan solo Que dijo aquí ha pasado Aquí ha pasado algo Ha fallado lo fácil Burro Segura pide tiempo muerto Víctor Sada Están buscando a Navarro Ahí lo encuentran Intentaba con Fran Vázquez La continuación Stannick se deja la bola atrás Sigue el argentino Maxi Stannick Bola interior para Marc Jackson Ahí con Trias Tiene ventaja de kilos Hombre Claro Le ha reculado La metido debajo de la canasta Ha visto que se dice ¿Cómo? No, es que el momento Que lo ha puesto debajo de la canasta A partir de ese momento Ya es O canasta o falta Oh, las dos cosas Canasta y falta Ya anuló el tiempo muerto Curro Segura Tiros libres para Marc Jackson Buen trabajo también de Basile Yadis Sí, sí Bueno, es un jugador que A vaciarse A salir A vaciarse Y además es un jugador Que tiene una carrera Y 25 años Que parece que claro Viene muy joven a Málaga Exactamente Viene muy joven a Málaga Es una experiencia importante Ya conoce esta liga Ha jugado en Salónica O sea, es un jugador Que es que tampoco Es nada despreciable Anotó el primero Marc Jackson Ahí lo tienen Ex-NBA Seguimos sumando Los lujos A esta liga CB Falla el segundo Rebote para Fran Vázquez 29-36 7 arriba Riga al Barça Víctor Sada Jordi Trías Hay Michael Poste bajo Ahí Sí, sí Pero Marc Jackson Ha ido a doblarle Ha ido ahí a la ayuda A doblarle No se vio No se vio con tanta facilidad Ataque Ataque de Víctor Sada Marc Jackson Lo tenemos ahora cerquita Cuando defiende Tiene galones Porque habla con todos sus jugadores Tiene todos los galones Parece el portero en el fútbol Va dirigiendo a su defensa Tiene veteranía Tiene mucho oficio Es un muy buen jugador Jugador de equipo O sea, jugador de equipo La gente que no se piense Que es un jugador estrella De este jugador de equipo Jugador que hace vestuario Y le han dado los galones De capitán general Comando en plaza Y además tiene madera de líder Y es de los que Oye, tío Fijaros de mi experiencia Y yo os voy aquí Jugador serio Y ahora 5 puntos 5 rebotes Marc Jackson Subiendo la bola Maxi Stanic Y no se ha tirado ninguna Que no se debía tirar Y bueno Y bueno incluso Para Que el compañero En este caso Terry Levarlo Levarlo Enderezado No, por lo ven camino No es que hoy Quiere decir que No, pero que En el momento Que pigue el bafón En el partido En el momento Que haga alguna cosa Eh, tío Ven aquí Ven aquí Y ponte la pila Últimos segundos Del segundo cuarto 29-36 Siete arriba Arriga el Barça Juega Víctor Sada Le quedan como mínimo Dos acciones todavía Este cuarto Víctor Sada Bien atacando Víctor Muy bien Víctor Esta era la situación Que yo decía De pasar de tercero O de cuarto Ah, porque Incluso en esa penetración Como vas de cuarto De cuarto Hombre Ya da tiempo Llegas Y es mucho más fácil Defenderlo Además Estás más cerca del aro Exactamente Y es mucho más fácil Defenderlo Mira la jugada de Víctor Muy bien ahí Una vez que le ha ganado Le ha tirado el balón Por debajo Lleva cuatro puntos Víctor Sada Que puede tirarte un tiro Pero primero Vamos a ver si lo lee Porque luego Probablemente La segunda vez O la tercera vez Que tú le pases De cuarto O de tercer hombre Porque si haces un flujo Que haces Un espacio Que pasa entre Entre el bloqueador Y el defensor Para salir Saca Saca tuqui de fondo ¿De acuerdo? Y están Nihat Nihat y Maxi Están y Maxi Para correr Desde medio campo Sal del centro Para mostrar el pase De seguridad Tú sales del centro Para mostrar el pase De seguridad ¿De acuerdo? En ataque En ataque Jugamos 12 12 12 Bien en la esquina Haciendo espacios Y Maxi Jugando en la línea de fondo ¿De acuerdo? Preparado Ray Preparado Ray Start on the low post And go up ¿De acuerdo? Vamos eh Venga Hasta el final Hasta el final Está claro Está claro cuando dice Que jugamos ese balón El último balón Para Jedo Vich O sea Ya está claro Que sabemos quién suman ¿No? Por el otro Se ha tirado dos castañas Dos castañas De España Ahí está eh Lo que decíamos Levanta pasión Enrique Rubio Ahí lo tenemos En pista otra vez Vamos a ver Qué hace Xacobeo En estos 14,9 segundos De momento Un protagonista Diedovich Bola Diedovich Lo que le decía Curro Segura Con problemas La pierde Diedovich Y ahora la bola Es para el Riga El Barça Te hacen Un dos contra uno Con esos brazos Y se te Fixa noite En pleno día ¿No? Que diría Se te hace De noche Tiempo muerto Tiempo muerto Ahora de Chay Pascual Para preparar Estos 3,8 segundos Más que suficiente Para Anotar una canasta Sí Hombre 3,8 Yo te cuento Yo te cuento Una que me metió Samu Puente De campo a campo Con cuantos segundos No Cuentas luego Escuchamos a Chay ¿Sabes Jordi Como para recibir? Cuantar los juegas Este ciego Te hace Esta es una posibilidad Pero no miramos Solo esto Jordi No lo sigues Con este bloqueo Con Juanky Jordi Después de un buen bloqueo A Juanky Te abres Ok Si Juanky juegas aquí Te vienen dos Él va a estar solo Y Tú te mueves aquí Si no puedes pasar a nadie Pasas a ti Y juegas Ok Si no puede pasar Es que pase fuerte Para ti Si la tocan y sale fuera La siguiente es White Shore Pod Vamos Las palabras de Chay Pascual Y Joan Creus Ahí está Sufriendo como siempre Al mando como siempre De la sección de baloncesto Del Riga al Barça Le he preguntado esta mañana ¿Qué tal tío? Contento No verás Es que No disfruta nunca Lleva dos títulos En dos trofeos Bueno Pero A lo mejor disfruta Con su propio sufrimiento Es la misma responsabilidad Que ha tenido como jugador Y ha demostrado A lo largo de toda su carrera Como deportista Es la misma responsabilidad Que tiene Y el mismo ahínco Que tiene En el trabajo Que está haciendo ahora Ok En algún momento Bueno Pues mira Oye Que si lo hace Hombre Que lo conocemos Y si lo hace Fernando En algún momento En algún momento Sí Si es por decriticar La gente se va a pensar Que Bueno Ojo esta acción La recupera ahora Mar Jackson El lanzamiento es de Trías No Se acaba Se acaba Se acaba La primera parte No entró tampoco La acción del Riga Al Barça Esta última Xavi Pascual Se va con la cara Un poquito extrañado Creo que no Han salido las cosas Como él había planeado Se acaba la primera parte Decíamos aquí En el Pabellón Multiusos Fontes dosar En Santiago de Compostela En esta Vuelta del Vuelta del Obradoiro Y Xacobeo Y Xacobeo Blusens A la Liga ACB Vuestro inicio Mejor dicho En esta andadura 29 Xacobeo 38 Riga Al Barça Vamos a tener unos 5 minutos 6 de publicidad Y Luego Les contaremos Muchísimas cosas Hablaremos Con gente Manel Comas Nos enseñará Y nos explicará mejor Como hay de la primera parte Y Fernando Romay Pues también nos ha Santiago de Compostela Ahí tenemos el marcador Al descanso 29 38 Nuestra compañera África de Miquel Está con un hombre Que se ha quedado Sin verano Pero supongo Que de buen grado África Pues sí Estamos con el Director General Del Xacobeo Blusens Miguel Juane Que es uno de los responsables Vamos El máximo responsable El que ha montado Este equipo En un tiempo récord Desde que el pasado 2 de julio Se supo que el Xacobeo Blusens Iba a entrar en la Liga ACB De forma oficial Supongo que ha sido Una lucha Contra el tiempo Contra todo La verdad que sí Ha sido dificilísimo Yo creo que esto No se estudia En ningún instituto De empresas O en un máster De este tipo Ha sido La voluntad De mucha gente anónima Jornadas de 15 horas Para poder conseguir Llegar hasta aquí Vosotros os encontráis Que el 1 de agosto Tenéis que hacer Una plantilla De la nada No solo una plantilla Sino también Tenéis que montar Un club ACB De la nada ¿Cómo se digiere eso? ¿Y cuáles han sido Los pasos que habéis seguido Y habéis dicho Bueno, ahora aquí Nos tenemos que poner las pilas Y conseguir que este equipo Que el Xacobeo Blusens Vuelva al ACB Bueno, yo creo que con eso Con mucho trabajo Con mucha ilusión Y yo creo que hoy es un día Que lo que parecía Una utopía Un sueño Hoy se ha convertido en realidad Y hoy es un día de homenaje A la directiva Que han mantenido Viva esta llama Esta ilusión Durante casi 20 años La verdad es que Llegar hasta aquí Ha costado muchísimo Pero A la gente de Santiago A la gente de Galicia Estar en el ACB No sabes lo que significa Ver un pabellón Con 6.000 personas Hoy es un día De muchas emociones Para nosotros ¿Y cómo va La marcha De los abonos? Me contaban por ahí Que ya tenéis Más o menos 4.000 abonados ¿Puede ser? Sí, casi 4.000 abonados Que sobre la capacidad Del Fabián Es casi un 80% Eso refleja Esa ilusión Que había por ver ACB en Galicia Por vivir el baloncesto Creo que es un proyecto En el que estamos Con muchas sensaciones positivas Y estamos recogiendo El cariño De mucha gente Además se cumple Ese sueño De estar en el ACB Si no me equivoco Cuando se cumple aquí El 40 aniversario Del club Sí, coincide también Con esa Es todo Ya digo Muy emotivo Hoy Los gallegos Somos especialmente Emotivos Pues hoy Ha habido lágrimas Ha habido emociones Volver a escuchar El grito De ánimo del equipo Yo jugué en este equipo Hace 25 años Entonces para todos nosotros Es un día De una enorme alegría No se le podía pedir Un mejor debut Contra el campeón de Liga Además Contra el campeón De la Supercopa El Barça Que aquí también Tiene muchos seguidores Supongo Sí, la verdad es que Contra el campeón de Liga Es casi como un homenaje Sabemos que es dificilísimo Ganar Hoy no es lo más importante El resultado deportivo Hoy es Convertir en realidad Un sueño Para muchos gallegos Bueno, pero aún así El Chacobeo Blusen Estamos viendo Que está plantando Cara al campeón Bueno, sí Estamos peleando Y yo es lo que le he pedido A todos los jugadores Y al entrenador Ese compromiso de lucha Que por lo menos Presentemos batalla A pesar que sabemos Que jugamos Contra uno de los mejores de Europa No es a lo mejor nuestra liga Pero vamos a pelear Y eso Eso está asegurado Bueno, pues muchas felicidades Y mucha suerte Gracias a vosotros Muchas gracias Gracias África Gracias también Fernando Miguel Juane Se lo ha currado El que ha hecho posible El proyecto este Y sobre todo Con la premura de tiempo Que lo tuvo que hacer O sea, de la nada En julio Yo que había hablado Y estaba hablando con él Cómo lo llevan No sé cuánto Es que estaban con un fans Nada más Y mira De un fans A un pabellón lleno de gente Y... Y viendo las estadísticas Plantando cara En esta primera parte A todo un campeón De la ACB Está claro O sea, yo creo Hemos dicho a lo largo de la transmisión Y creo que está haciendo Un partido dignísimo ¿No? Sí Ellos están rotando Con siete, ocho jugadores Y el Barcelona Ha hecho jugar doce ya Ahí estamos viendo Las estadísticas De este encuentro 29-38 Nueve arriba El Riga al Barça Y si hablábamos De un hombre Que ha construido Un proyecto De la nada Aquí en Galicia Otro hombre Al lado de África Ha construido Un proyecto ganador África ¿Con quién estás? Bueno, pues estamos Con Joan Creus Que es el director deportivo Del Riga al Barça También un jugador Muy conocido Y que además Estuvo en la ACB Igual que uno de los jugadores De aquí De Chacobeo Bluesense Hasta... Bueno, fue un jugador Muy longevo Hasta los 42 años Joan, ¿Cómo se aguanta eso? La verdad es que es difícil Y cada vez más ¿No? Por eso Tiene mucho mérito Que Higgins Con 42 años Este jugando A este nivel Espero que juegue unos minutos Y nos demostrará Por qué físicamente Ha llegado a esta edad Y en una liga tan competitiva Como la ACB Hay que recordar también Ahora me viene a la memoria Que por ejemplo Darrell Middleton Está en Leporo También con 43 Es decir que Poco a poco Sigue habiendo jugadores Con esta edad Y jugando Mike Higgins Que va a cumplir 43 años En el mes de febrero Que debutó Con el Valby Girona Hace ya pues 10 años Y que lo tenemos aquí Que decíamos Que igual debuta Igual no Pero Mike Higgins Todavía no ha ganado Una liga Joan tú con 42 años Habías ganado Una liga Sí hombre Realmente La sorpresa fue esta Que con 41 Ganamos la liga Con el TDK Manresa Y bueno Fue una gran sorpresa Y para mí Personalmente Una gran satisfacción Porque La verdad es que Con esta edad Nunca te esperas Conseguir éxitos Tan importantes Pero bueno Hay que estar ahí Y yo creo que La ilusión Hace mucho Es un factor importantísimo El hecho de Entrenar cada día Ir con ilusión A la cancha Esto al final Te alarga la vida deportiva Bueno pues Muchas gracias Joan Mucha suerte Para esta recta Final del partido Bueno Y hace unos días Estuvimos hablando Con Pau Gasol Pau Gasol Que estuvo aquí De paso por Barcelona Antes de volver a entrenar Con los Ángeles Lakers Y que tuvo un ratito Para nosotros Para comentarnos Cómo ve esta liga Una liga CB Que todo el mundo cree Que va a ser Un pulso Entre el Real Madrid Y el Real Barça Esto era lo que nos decía Pau Gasol Bueno El Barça Tiene un equipo Muy fuerte Y el año pasado Fue campeón El Madrid Pues parece Que es un equipo Más renovado Pero bueno El año pasado Las cosas no salieron bien Y han habido Muchos fichajes Creo que tienen Tienen overbooking Ahora mismo En la plantilla Bueno Dirigida por un grandísimo Entrenador Un proyecto Sin duda ambicioso Como puede ser En el fútbol Pero bueno A diferente escala Como sabemos Así que bueno Va a ser interesante Sobre todo eso Que le dé interés Y morbo Para que la gente Pues se enganche Y lo siga Y apoye Y lo disfrute Las palabras Enviar un correo A acbconcursotv.es Los ganadores Los publicaremos En la página 641 De nuestro teletexto Dicho lo cual Menos de dos minutos Para que empiece La segunda parte 29-38 Pin Michael 10 puntos máximo Anotador del Riga Al Barça Ahí lo tenemos Nihat Djedovic 11 puntos Máximo anotador Del partido Bueno La sorpresa es Para el que no conocía A este jugador Ver la calidad Que tiene Y el Y el Provenir Y el buen fichaje Que hizo en su día El Barcelona Es verdad Que Han renovado A Gianluca Quizás Su puesto natural Sería en el Barcelona El espacio de Gianluca Pero yo creo Que con buen criterio El Barcelona Lo que ha hecho Es continuar un proyecto Que el año pasado Le funcionó Y retocarlo Y dice Bueno Pues ese chaval Lo fogueamos Eso en su época Si os acordáis Baskonia lo hizo Con Escola Que jugó como extranjero En el Gijón Y bueno Y le funcionó Y Splitter en Bilbao Exactamente Y Splitter Y Splitter en Bilbao O sea Entonces esas cosas Esas cosas No chono ni en Manresa Sí, sí No chono ni en Manresa Y eso redunda A favor Del equipo del Barcelona Del jugador Y del propio Barcelona O sea que va a recoger Va a recoger mejores frutos Ahí tenemos a Terry Ray Terry El hombre de North Carolina North Carolina Seis de valoración En 17 minutos De hecho En el Xhacobeo Blue Sense Solo cinco jugadores Han anotado Quizás Es lo que necesita Un poquito El equipo gallego Que alguna que otra pieza Vaya sumando Como Bulfoni Como Stannik Sí, pero mal Mal contrincante Han hecho Para jugar redondo ¿No? Bastante es con salir airoso Del paso Hoy Por ejemplo Yo voy a decir Una cosa a favor De Juan Alberto Aguilar O sea Ha cumplido su papel Y es un jugador Que puede anotar Un jugador que puede anotar No ha mirado el aro O sea Esa participación Quizás Hay más jugadores En el Xhacobeo Que deben Intentar aportar Alguna canasta ¿No? Pero por ejemplo Juan Alberto Ha estado A muy buen nivel Jugando Y solo que Como te decía yo Me parece que hoy No sé El peso Del debut Es evidente Es evidente Digamos que Los jugadores Más jóvenes A lo mejor Les puede muchísimo más Que a los que tienen Que llevar la responsabilidad De este equipo Que son los veterinarios Que son los que han anotado En esta primera parte ¿No? Bola para Rey Terry Se la va a jugar Ahí está Terry La media vuelta No El rebote para Ricky Rubio Pone la mano Stannik Juega el Riga al Barça 29-38 Con el paso de salida Que tiene Yo creo que Podía romperlo Podía haberlo roto En lugar de El reverso Y el tiro El tiro lejano Pete Michael Poste abajo Ahí le va Le va a castigar Evidentemente le va a castigar Media vuelta de Pete Hay falta de Diedovich Le va a castigar Ahí es donde Le hace daño Le hace daño Porque físicamente Es muy poderoso Pete Esa posición de poste abajo La domina Le recula Y a partir de aquí Si le hubiera reculado Pero Mark Jackson Ya iba a doblar Ya iba otra vez Ya iba otra vez Además no se queda Muy cerca De la línea De tiros libres Porque entonces Es cuando el pivote Del lado contrario Tiene más posibilidad Entonces quizá Hay que ver Cómo es la rotación defensiva Y si realmente Al hombre que defiende En Mark Cuando va a doblarle No es pase pase paralelo De rey Se pase paralelo Para una bandeja fácil Lleva 6 de 6 Pete Michael En tiros libres De hecho El Riga al Barça Lleva 8 de 8 100% En tiros libres Más 11 Máxima diferencia Del Riga al Barça 12 puntos 15 de valoración Pete Michael De momento el mejor hombre En el conjunto azulgrana Juega Mark Jackson De espaldas A la canasta Ahí en la pintura Se levanta No hay falta De bote para Ricky Rubio El contraataque Para Pony Fast Endong No Jugando de trailer Endong Es una cosa que le encanta También Es que corre muy bien La pista Es que tiene unas facultades Atléticas tremendas ¿No? Stanic Y después da el balón Cerquita del aro Que se va como un loco A por él El argentino Para Terry Otro argentino Tuki Bulfoni Para Mark Jackson Hay falta De Pete Michael Movió bien ahora Xacobeo Blue Sens Por cierto Una vez ya divididos Una vez ya divididos Fíjate ahí el trailer Bonifaz Endong Una vez ya divides Ya le creas muchos problemas A la defensa Lo que pasa Que la capacidad atlética De los hombres grandes Dificulta mucho Al Chacobeo El triple El triple de Juan Carlos Navarro Desde la espinita No El control de la que ahora Para Xacobeo Blue Sens Stanic mirando al tendido Pase para el Tuki Bulfoni Canasta del argentino Se ha gustado ahora Stanic Se ha gustado Se ha gustado Se ha gustado Juani Mira, 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 mira Aquí se ha gustado Se ha gustado muchísimo O ha mirado alguna señorita Del lado derecho Fernando, te estás buscando La señorita Pues a Ricky Rubio Que trasato Claramente Primera del Tuki Bulfoni Soy pivot No hacíme cinta Si voy Lorbeck Falta De Ray Terry Vosotros a lo vuestro Yo sigo con lo mío Además lo haces muy bien Segunda de Terry 31-40 Sacará de fondo El Riga al Barça Navarro Defiende Bulfoni El ex Manresa Lorbeck en el triple No entra El rebote para Terry A correr hijo A correr Ahí va Stanic A la esquinita A la esquinita A la esquinita Se para el triple Stanic No entra Rebote para el Tuki Bulfoni Rebote en ataque Para Bulfoni Se juega el triple Bulfoni Triple Triple del Tuki Bulfoni No es una novedad Es tirador Tirador Y yo diría que tirador metedor Tiene un buen recuerdo En Manresa De Bulfoni Un poco está haciendo La táctica del Conejo Tantulla Pues esa táctica del Conejo A veces de resultado El canto El bote para Mielovic Se anima ahora el multiusos Fontes Dosar De Santiago de Compostela Terry Para Stanic 10 segundos de posesión Ahora inicia la jugada Xacobeo Blusens Ha puesto la mano Ricky Rubio La bola para Riga El Barça Que recupera Pin Michael Para Ricky Rubio El contraataque Ricky Rubio En defensa En defensa de Terry Se queja el banquillo Tercera de Terry Se tiene que ir A descansar Terry Si va a salir Héctor Manzano A sustituirle Es una cosa clara El Xacobeo No tiene que tener prisa Lo que tiene que jugar Es serio Es decir No cometer errores No cometer errores Y bueno Quizá la falta La falta Podía ser Podía ser O no ser Exactamente Que decía aquel Terry Que es la tercera falta Que acumula ya Furro seguro Ha reaccionado rápido Lo sentó en el banquillo Porque queda mucho partido Sí, claro Que no es No es ahora Cuando hay que ganar No, el Xacobeo No tiene que ponerse delante Porque además Despiertas la fiera Claro, claro Por lo tanto Hablando de la táctica del conejo Hablando de la táctica del conejo Es estar a tiro Y creerte que al final Vas a poder Entonces pones toda la cara en asador Igual te sale bien Y te llevas el partido Rebota un ataque para Lorbeck La lleva Navarro Cambio en la defensa Se ha quedado Bulfoni con Lorbeck Navarro con Balfano No, Navarro Bueno, 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 bueno Espera que me voy a quitar la boina Joder Qué jugadón de Juan Carlos Navarro 10 puntos Cambio de dirección Y cómo se aleja de su defensor Para tirarle la boquita Mantiene el altísimo nivel del Eurobasket Juan Carlos Navarro Viedovich Abriendo para Stannic Jackson Bulfoni Pintando Pasos No se atrevió con el lanzamiento Porque le venía en don Le venía en don Que ha pensado Qué parábola tengo que darle a ese balón A ver Tengo suficiente techo Porque Mira, mira, mira Vamos a ver la jugada de Navarro Fernando Mira, bing, bing Se aleja de su defensor En el último paso Tira la bombita El cuerpo muy bien controlado Pese a todo lo que había hecho Lordek Metiendo en la pintura Manzano Navarro Se va de nuevo El Tuki Bulfoni Otra canasta de Navarro 12 puntos Juan Carlos ha empezado Su sinfonía Y que le siga Y Bulfoni está sufriendo Muchísimo Como hemos dicho antes Y vuelvo a repetir Quién no sufre con él Viedovich Stannic Bulfoni Stannic El triples de Stannic No entra Rebote para Ricky Rubio 10 arriba Riga al Barça 34-44 Partido número 1100 Del Riga al Barça En la ACB El triples del Orbe No El rebote de Entón El palmeo No El palmeo Del Orbe Rebote Tiempo muerto Curro segura Ya saben Que hoy tienen La oportunidad De ganar Uno de los 10 discos Duros multimedia De 500 megas De Energy System Que tenemos Para todos vosotros Si quieren conseguir uno Llamen al 905-445-570 O envíen la palabra ACB Al 7-4-5-0 Chacolio va haciendo la goma En Orange te damos lo mejor De la ACB Porque ahora Por primera vez Podrás ver en nuestra web Los mejores partidos De cada jornada Y pasar de uno a otro Siempre que quieras Y además Consultar estadísticas Chatear con el resto De la afición Y todo En tiempo real Entra Y juega con nosotros Orange YoSport presenta Clases de mates Con Rudy Fernández Nos escribe Xanchi Wong Desde Osaka Y nos pregunta Si en baloncesto Es posible Un triple de mate Rudy Fernández Contra la curiosidad De Osaka ¡Guau! Espectacular El mate de Rudy Sissan Es posible 34-46 Más 12 Es la máxima diferencia Para el Riga al Barça 5-8 Es el marcador En este tercer cuarto El parcial de 0-6 Con un claro protagonista Juan Carlos Navarro Lleva 12 puntos Navarro Presiona toda la pista El Riga al Barça El equipo de Chay Pascual El actual campeón de Liga El actual campeón de Supercopa Stanic El que vaya Que te toque la joya de Ricky Defendiendo todo el campo En tu primer partido ACD En tu primer partido ACD Mark Jackson Va a jugar en la pintura Se levanta Jackson Canasta Un movimiento de calidad Que no es que se levante Es que se hace hueco Sin necesidad de levantarse mucho Exactamente No, es que tiene Igual nos va a ir Nuestros televidentes No ven lo grande Que es de espaldas Lanzamiento de Endone Limpia también La canasta de Endone Endone lo que tiene que hacer Es moverlo mucho Claro Que pueda hacerlo Son dos tipos de juego Dentro de la zona muy distinto Uno muy atlético En movimiento Y otro más pausado Pero a base de fuerza Me ha pitado dobles Me ha pitado dobles ahora Stannik Maxi Stannik Estos son los errores A los que me refiero Son errores Que te puedes Puedes perfectamente evitarlos Si tienes un poco de pasión Décimo, tercera bola Que ha perdido ya El Chacobeo Blue Saints Nueve el Riga al Barça Otro lanzamiento de Endone Es que si tú a Endone Le dejas este espacio De ahí la mete O sea, es que la mete Más 14 Riga al Barça Supera los 800 puntos En la Liga ACB Bonnie Fasendon Un hombre que empezó En el Unicaja Y que esta temporada Se estrena en el Riga al Barça Hay falta de Ricky Rubio Y atacó ahora Tuki Bulfoni Gritos de Obradoiro 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 En las gradas Y además aquí Justo en la parte Altera del pabellón Al lado de una salida De emergencia Hay una pancarta Que dice 20 años de esperanza Hoy se hace en realidad Y gracias Luego le dicen Al presidente José Ángel Docovo Ficha A loquillo A loquillo Mira, no sé ¿Le gusta el baloncesto? No hombre Fue jugador No sé lo que le guste Fue jugador Antes le estaba contando Fue jugador de Manel Fue jugador mío Y por culpa suya Por culpa mía Se dedicó a la música Oye, hiciste bien También No, yo le dije Mira, loco Si tienes dos cosas Dejas la música O dejas el baloncesto Me viene el día siguiente Y me dice Dejo el baloncesto Acertó, eh Acertó Aunque bueno Podría haber jugado Hasta los 30 y algo Y luego hay que hacer A la música Ah, es un crack Bueno Un abrazo, eh A loquillo José María es un crack Gran seguidor del baloncesto A todo esto Hemos visto un triple De Xacobeo Ahí está Stannick En el banquillo Se sienta también Juan Carlos Navarro Se ha salido Juan Aguilar Vuelve de nuevo A pista El base sevillano Espacio Dios mío Qué buen movimiento Dios mío Pero no No solamente buen movimiento Sino ha metido el pin Ha pivotado Y ha ganado Casi dos metros En el reverso En el reverso Ha ganado dos metros O sea Se ha separado Del defensor Mira, mira, mira Mira ustedes también Porque Toma Esta jugada Es de la que se enseña En la escuela En la escuela eslovena Lorbe Hablando de escuelas balcánicas Pero que he hecho Cuatro o cinco movimientos Que era para tenerlos grabados Y enseñárselos a los chavales Jugador muy solvente Jugador muy solvente Y vuelve a pista El capitán del Riga al Barça Roger Grimau Jugador solvente Y con 25 años Manel Nueve, nueve en tiros libres Lleva el Riga al Barça Cuatro de seis El Jacobeo Blue Sens 39, 53 Vuelven los 14 Bulfoni Ataca Bulfoni La deja tabla Bulfoni Siete puntitos Para el Tuqui Bulfoni Ahora es el momento Que Juan Alberto En el pick and roll Cuando lo juegue Sala Tiene que pasar de cuatro Y tiene que pasar por detrás Y el otro Tiene que jugar push Con Endone O con el que sea Ahí está Endone Porque ahora Vamos a ver El tiempo que tarda Víctor Para leer Para leer Dónde tiene Dónde tiene el tiro Porque le están pasando de cuarto El triple Grimao No El rebote para Aguilar Corre Jacobeo Blue Sens 41, 53 Vamos a entrar en los dos últimos minutos De este cuarto Ahí está Aguilar Se la quiere meter a Jackson Ha hecho lo correcto Anzano Alfonso Sánchez Ocho segundos Ahí va el Andaluz Arriba, arriba No El rebote para el Orbeck Muy bien jugado Una opción fantástica La segunda del Tuqui Bulfoni Qué bonita imagen Acabamos de ver Ahí en la salida Del contraataque De Rouget Grimao 41, 53 En pista también Fran Vázquez Se sienta Endone Grimao en los tiros libres Lleva 10 de 10 En tiros libres El Rigo al Barça Se te va Endone Que te cambia tiros Ahí sale Fran Que no te los cambia Que no Te los recambia No tiene que cambiar La parábola No, no Siempre con el codo Por encima del aro Que la recambia Y ahí está Mike Higgins Que de momento no juega Pero bueno Tiene contrato asegurado Ya un año Con el Chacobeo Blue Saints En febrero cumplirá 43 Se convertirá entonces En el jugador Con más edad Que ha jugado en la Liga ACB Grimao Subiendo la bola Defiende Alfonso Sánchez Ahora Basile Vamos a entrar en el último minuto El italiano para Víctor Sada Moviendo para Fran Vázquez El ganchito de Fran Gana hasta el gallego Estás agachado Pues bueno Pues te tiro un ganchito Bien Independientemente de lo que está pasando Ahora que viene Dentro del Barcelona Igual al Chacobeo Se le está acabando un poco la gasolina Porque su capacidad de rotación Es mucho más Mucho más Corta No bajar los brazos No bajar los brazos O sea Seguir luchando Seguir luchando Seguir trabajando Porque todo eso te suma Haciendo un equipo nuevo Totalmente nuevo Todo eso te suma en el futuro En el futuro de la Liga Sí, sí, sí Y el público creo que se ha dado cuenta Y generas espíritus Y anima, y anima Víctor Sada Pasale Exactamente Ha pasado perfecto Y se niega de haber repasado Otra vez de tercero Ahora sí Ahí le van a castigar Como Grimao Qué bien ha movido Qué bien ha movido El Riga al Barça Aplausos de Víctor Sada Sí, porque ha sido perfecto Acción de equipo Juan Alberto se ha quedado En En Defendiendo a A Fran Vázquez Y entonces En lugar de mantener El Barcelona no ha visto Donde castigar Ha rotado la bola Y entonces cuando Juan Alberto Querió salir Porque nadie le salía Entonces Se ha encontrado Que no podía llegar En la vida Segunda falta personal Ahora de Víctor Sada Quedan cinco segundos Cuatro décimas Mira, se sienta Lorbe que ha hecho Un muy buen partido Y sale Pick Michael Que Bulfoni Al tabla No, rebote para Víctor Sada Se acaba el tercer cuarto En Santiago de Compostela Dieciséis de ventaja Para el Riga al Barça Cuarenta y tres Jacobeo Bluesense Cincuenta y nueve Rega al Barça Sí, esto es A ver El Barça está haciendo Yo marco un ritmo Tú juega como quieras A ver si eres capaz De aguantarlo Sí, sí Hasta ahora Hasta ahora el Xacobeo Lo ha podido ir aguantando Incluso en algunos momentos Dar algún estirón Y acercarse Pero llega un momento En que dices Hasta aquí he llegado Y ya llegas Y ya llegas a esa décima de segundo tarde Ya no tienes la claridad De ideas De poder meter la canasta Y bueno Eso hace que el Barça Te machaque Te machaque Barcelona va rotando continuamente Y está aquí Rota Rota que Bueno No solamente muchas veces Tiene un solo jugador Dos jugadores propuestos Tiene hasta tres jugadores propuestos Sí, porque hay uno que puede hacer dupla Dupla en otra posición Entonces a partir de ahí Ahora Jacobeo Muy bien El partido está 16 Estoy 16 abajo Muy bien Todo lo que venga a partir de ahora Va destinado a crecer Es decir A crecer como grupo Y a crecer como equipo O sea No hay que bajar los brazos Es decir Porque la liga La liga Le va a tocar sufrir muchos días Y pues Hay que empezar a sufrir desde el primer día Saber sufrir desde el primer día ¿No? No, y es un equipo Desgraciadamente Hecho para sufrir Claro Va a estar No va a tener Claro Esto es el La máxima Fíjate Fíjate este dato Fernando 8-34 puntos de banquillo Claro Es evidente Pero si estamos hablando De que han anotado Pocos jugadores Evidentemente No son los que han salido Pero es de esto Este equipo Es de esos De la máxima De ganar por uno Es una gran victoria Ganar por dos Una victoria aplastante Pepe Casal Ahí está Pepeño Ahí está El gran Pepeño Preparador físico De equipos De jugadores Ahora de árbitros Y sobre todo Una persona Extraordinaria 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 No es que sea más coordinaria Sino que es Mejor que buena Lanzamiento de Morris ¿Cómo te expresas? Pepeño Casal Ha tenido en sus manos A Pau Gasol ¿Eh? Poca broma Por ejemplo Por ejemplo Voy a Xacobeo A punto de recuperar Morris Morris como siempre En la línea de pase No sé cómo se las arregla Tiene un concepto muy claro De la situación en el campo Subiendo la bola Víctor Sada ¿Cómo se llama eso? Situación espaciotemporal ¿No? Exactamente Está donde tiene que estar En el momento en que tiene que estar Tiene que estar El bate de Frank Vázquez Incrementa la ventaja Son 18 ya Para el equipo de Chay Pascual Pasa Lich Aguilar Pues ahora tiene que haber Una jugada Que al obradoiro Le reanime ¿No? Le dé para que dejen Que evidentemente No es esta Pero Para que le Que haga Que saquen Esa de la reserva Lo pongo que les pueda llegar A quedar Si eso les decía Curro Segura en este tiempo Bueno En este descanso De cuartos Pues que tenían que buscar Ese balón de oro Que apretaran en intensidad defensiva Y que no bajan los brazos Que adelanten Pasa Lich Se la juega Frank Vázquez Alfonso Sánchez Acabla Canasta 45-61 Cuatro puntitos Para Alfonso Sánchez Lo hemos dicho Cualquier cosa Que a partir de ahora Sepas trabajar O trabajes Bienvenido sea Bienvenido sea Porque en el futuro Te lo vas a encontrar Frank Vázquez Sobre todo en cuestión De espíritu En cuestión anímica En cuestión de no De no ceder Tan hasta ahora Bandeja de Víctor Sala 45-63 Cuidamos a Curro Segura El entrador De Xacobeo Blue Sens Falta Falta en ataque No, no, en ataque no De Basile Pensé que era en el bloqueo Bueno van a salir Diedo Vix Y Costas Basiliadis Pues cambio de la línea exterior Del Xacobeo Blue Sens Si se ha sentado Gulfoni Alfonso Sánchez Primera de Basile Juega Diedovic Sigue siendo el máximo Ator de su equipo Con 11 puntos Recupera el Riga Al Barça Ahí está Víctor Sala Para Roger Grimao Basile 7 y medio Para el final Dominando también En la pintura En los rebotes El conjunto de Chay Pascual La tocó Basile Va a ser bola Para el conjunto gallego El problema que está teniendo Xacobeo es que Empieza a ser previsible Para los propios jugadores Que también leen el partido Entonces saben que Diedovic Cada vez que tiene el balón Va a intentar o tirar o penetrar Y ya están los pibos En el momento en que da un bote Que echa el balón al suelo En posición de ayudea Y se ha visto que dos manos Fueron a ponerle el tapón 10 Ahora cuenta nueva de 24 segundos 45-63 El Riga al Barça Que busca su victoria 820 en la ACB De los 1100 partidos 820 victorias Muy bien Aquí han cambiado Roger y Fran Balón recuperado Perfecto Se cuelga el aro Víctor Sala Pide tiempo muerto Curro segura Para parar este parcial Última oportunidad Para jugar con nosotros 10 discos duros Multimedia De 500 megas Ya saben Tienen que llamar Al 905-445-570 Enviando la palabra ACB Al 7450 Llamar Participar Y llevarse el premio En Orange Te damos lo mejor De la ACB Porque ahora Por primera vez Podrás ver en nuestra web Los mejores partidos De cada jornada Y pasar de uno a otro Siempre que quieras Y además Consultar estadísticas Chatear con el resto De la afición Y todo En tiempo real Entra Y juega con nosotros Borals YoSport presenta Clases de mates Con Rudy Fernández Nos escribe San Chiang Desde Osaka Y nos pregunta Si en baloncesto Es posible Un triple de mate Rudy Fernández Contra la curiosidad De Osaka Guau Espectacular El mazo de Rudy Si San Es posible Evidentemente Tú lo que tienes que demostrar Es carácter Porque partidos complicados Vas a tener muchos Durante la temporada Pero lo que hay que crecer Es en esa línea En esa línea Hay que crecer como sea Es decir Telear Mira, mira, mira Mira Mariscal de campo Diciendo Eh, ¿qué pasa? A ver, tío Vamos a jugar 35 minutos Y en cinco Vamos a entrar por tierra Todo lo que sea Está claro Está claro El público también se da cuenta El speaker del campo también Hoy es una fiesta Para esta ciudad Que vuelve a tener Baloncesto de élite Después de Muchos sinsabores De llevar el tema A los tribunales De ganar Aquí está esta ciudad Esta comunidad autónoma Galicia entera Con la Liga ACB Sí, pero Falta Pero ya había tres Al lado de él Cerrándole abajo La defensa La defensa de Barcelona Francamente buena Y ya lo hemos dicho En otras transmisiones De la Supercopa Muy bien dispuesta Muy bien dispuesta Dentro del campo Prácticamente La situación de la primera Y la segunda ayuda La tiene muy clara Las situaciones de cambios En bloques directos La tiene muy clara La situación de cambio Entre tres y cuatro Casi la tienen por norma La situación de estar En línea de pase Para evitar la rotación Del balón De una forma continuada Y eso no te deja Jugar fácil No Siempre tienes Das un pase Y del segundo al tercero Ya te cuesta Con lo cual Hay una Una diferencia De el timing De El cerrar Las situaciones De el juego de pivots El cerrar A intimidar A defender duro A defender duro Las situaciones interiores Es que se te hace muy difícil Levantar una bola De ahí debajo Buenos números De Marc Jackson Lleva 12.6 rebotes Ya es el máximo Anotador Del Chacobeo Blue Saints Buena defensa Ahora también Del equipo gallego Juega Jackson Para Ray Terry Gol interior Para Jackson Mete a Vázquez Abajo Se levanta Jackson Dos más uno Para Marc Jackson Una cosa La cosa buena Que hace Es que cuando recula Prácticamente pone Debajo de la canasta Su defensor Y a partir de ahí Es que el defensor No puede ni taponar No, no, no Si salta Se enreda en la red Y luego lo segundo Que es que prácticamente Es un dos más uno Cada vez O sea, eso Demuestra Evidentemente Con un jugador Tipo Fran Donde el peso De Marc Jackson Es mucho más poderoso Recularle hasta meterlo Debajo de la canasta No, en cuanto tú sabes Como has jugado de pibos Una vez te has metido Debajo de la canasta Ahí estás muerto Ahí estás muerto En el momento En que te meten En la tierra de nadie Ahí estás muerto Es justo debajo De la área Entre el tablero Y la línea de fondo Ahí estás muerto Parcial de 5-0 Para Marc Jackson Prácticamente Que lleva 18 de valoración Juega Lakovic Para Morris Uno de los pocos jugadores En el Riga del Barça Que todavía no ha notado Terence Morris Ahí está El norteamericano Lakovic En el triple No El rebote para el Jackson Un nuevo rebote Para Marc Jackson Lakovic Está necesitando Meter un triple Para volver a encontrarse A Silvini Porque salió Le sentaron muy rápido No ha conseguido Estar en el campo Medianamente a gusto Segunda de Grimao Si sale Navarro Y se sienta Basile Se viene arriba El público En Santiago De Compostela Basile Yadis El griego A punto de perderla Va a seguir siendo Mola para Xacobeo ¿Con cuánto de posesión? Con 15 Bueno es bastante Vas a ver Que pronto se arregla Vas a subir el pibos Y va a jugar dos juegos Ahí está Stanit Mira Ahí la tienes Bola para Marc Jackson Falta Delacovic Está Está que le Le falta al 15 segundos Para jugar Es que estaba cantado Dice Tres pases No voy a dar O sea Que suba el grandote Que me ponga aquí El bloqueo Que yo ya Me lo arreglo Bloqueo y continuación Decía Mesina Antes de Jugar con el Cajasol Que una de las cosas Que más quería Trabajar en su equipo Porque se está poniendo De moda Jugar mucho Bloqueo y continuación Y que quería trabajar Defensivamente El bloqueo y continuación Con sus jugadores Es que No es que se está poniendo De moda Es que lo hace todo el mundo Lo hace todo el mundo O sea Hace ya muchos años Y probablemente la liga CD Es la liga que más Se juega pica en rollo O sea Pero muchísimo más Sí pero él tiene el especialista En casa Pablo Prisioni Evidentemente Pero que tiene que tener Un especialista en jugarlo Y también en defenderlo Sí sí Lo que decía él es eso Que él lo que quería es defenderlo El pick and roll Hay tres formas de defenderlo Hasta cuatro O sea La ayuda del pivot El pase y el acompañar El recular el pivot Protegiendo El pasar de tercero El cuart push El pasar entre medias Del defensor y el que le bloquea El pasar de cuarto Pero eso hay que trabajarlo Porque luego Y si no Incluso la rotación entre pibos El pibos que va hacia abajo Lo recoge tu compañero Y el otro Lo puede ser Parcial 6-0 Y eso hay que trabajarlo Ojo que el chacobeo Y el público se viene arriba Fíjate al poco Que le das al público De Santiago Como reacción Esa cosita salta Decía que soy Pascual Que pide tiempo muerto rápidamente Para solventar esta silencio Salen también las chill readers Para animar al público El presi El equipo Que se lo pasa bomba 51-65 Nos hablábamos del carácter Es decir Ha salido a Mark Jackson Le ha pegado cuatro empujones Al personal ¡Hasta una estúpida falta! Cuando juega el Asam aquí Dejando aquí Es fácil Aquí y aquí Pero estáis todos juntos Quietos Esperando si ayuda el Paz Nos matan Vamos 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 Esta situación Lo que les ha dicho No le permite Coger el centro de la cancha Y el grande Está esperando Está protegiendo la penetración Por la leña Entonces eso que te da Que todo el lado débil Todo el lado ayuda Puede hundirse mucho más Y puede estar pisando la pintura También decía Xavi Que no hicieran faltas Porque tiene bonus Y ahí está Lleva seis En este cuarto Estamos 0-5 En palo O sea Chacobeo Chacobeo tiene Tiene margen de faltas Todavía nos entraremos Parcial 7-0 Para el Chacobeo Blue Sens De Mark Jackson Y Mija Djedovic 0-7 de parcial No 0-8 0-8 0-8 0-8 8-0 de parcial 53-65 8-0 de parcial Roger Grimao Dalakovic Navarro Se juega el triple Navarro Tri-tri-triple Navarro Bueno Ahí Ahí no puedes hacer No Cuando te dan la llave de la ciudad Quiere decir que eres el dueño de la ciudad Pero bueno Él tiene la llave Abre Y ya está Y entra en casa El aliú Para Mark Jackson Prefirió bajar El rebote para Tuki Bulfoni Se la va a llevar Quien Ahí lucha La flecha dice Que la bola es para Chacobeo Pero incamiable El espíritu de lucha Y además Es que lo ha demostrado Cuando han salido Del cuarto Cuando les había tocado A todos Se ha dicho Que no bajamos la cara No quiero gente Mirando al sur Entonces es lo que va a inventar Pues se ha sentado Roger Grimao Y ha salido a la pista Pete Michael Que es el primer jugador Que gana la Supercopa Con dos equipos diferentes Con el antiguo Tao El que ha trabajado el año pasado Y este año Con el Barça Ahí está Pete Michael Que hoy lleva 12 puntos 15 de valoración Bola para Terry Ataque La cuarta de Terry Mira, mira Mark No, es que De hermano mayor Es que esto es lo que yo He comentado al principio Sí Es un jugador que además Le he visto bastante Porque es un jugador Técnicamente bueno Me gusta ¿Lo has visto bastante? ¿Lo tenías para ficharlo? No, es un jugador Es que tú te recibes Recibes vídeos Y es un tipo de jugador Que bueno Según qué equipo Que te funciona Que puede ser apetecible Es ese 4 Que juega abierto Que la pone en el suelo Que se va para adentro Tiene una cierta buena mano Y entonces Pero sí Entonces lo que he observado Es esto Este tipo de situaciones Le hacen Salirse del partido Si consigue Si Mark Si atiene ahí al papá Que le va llevando Es un jugador Bastante interesante El aliú para Bonifaz Dendon Ganasta Dendon Más 17 Riga el Barça Ha parado la reacción Del xacobeo Blue Sens Con esos 5 prácticamente Puntos consecutivos Perri Vasilyadis Se levanta el griego A ver falta La acción de Perri ha sido buena Pase La ha visto Si hubiera sido un jugador Egoísta Se levanta Y porque quiero Ahora hacer mis números Es un buen jugador Es un buen jugador Yo creo que es un jugador Que Si se integra bien Es un jugador Que le va a dar mucho Al equipo Buenos porcentajes En tiros libres Ambos equipos Excelente el del Riga El Barça 100% 1'80 Y xacobeo Blue Sens La nota Vasilyadis Presiona toda la vista Xacobeo 55-70 Lakovic Atacando al esloveno Los pies de Stanic O de Jackson Si pero muy bien hecho Por parte de Lakovic Teniendo siempre A su hombre en la espalda Penetrando Cuando vio la posibilidad Salió la ayuda Intentó dar el pase picado Y tuvo que hacer pies El defensor Navarro lleva 15 puntos Jackson 16 Los máximos anotadores Del partido Ahí está Navarro Bueno, bueno, bueno Increíble Increíble A ver, ¿qué es lo que me toca hacer ahora? 17 puntos Navarro No, pero Con la facilidad Con la que los hace Bueno, facilidad que parece Que es fácil Pero no es fácil, ¿eh? No, no Fácil para él Jugando Terry Le quedan 3 segundos Ahí lanza Terry Ojo Ojo que ha caído Con muy mala postura Bonifaz en don La bola sigue Lakovic Ojo, ojo, ¿eh? Sí, 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 sí Ha salido corriendo Tony Bube Bueno, de momento parece que está hablando Sí, no, está hablando El médico Está consciente Sí, han salido Tony Bube Y Gil Rodas El médico del Riga al Barça A ver qué le sucede A Bonifaz en don Que ahora vemos cómo se levanta Bien, no, no es nada Parece ser que está bien Se desequilibra Absolutamente Se levanta el piloto Ese tipo de acción Es una mala caída Porque Sí, sí, porque Que dio con la cabeza en el suelo No tienes Una vez que estás desequilibrado arriba Y ya no tienes donde Donde Mira, ahí se quejaba Se quejaba de dar en el suelo Primero con la cabeza Sin posibilidad de amortiguar el golpe El golpe con ninguna parte Dos y medio Para acabar el encuentro 55-74 Manel, Fernando Todo el mundo Muchísima gente Pregunta lo mismo Voy a hablar del mismo tema En este inicio de liga Va a ser un Barça-Madrid Este duelo El Real Madrid Sí, eso no hemos hecho apuestas No, no, me refiero Fernando, yo os hago esta pregunta El Real Madrid ha ganado por 20 El Barça gana por 18 ¿También hay duelo en esto hoy? Ah, yo creo que el duelo El duelo está Estos son 34 partidos Y hay equipos que evidentemente Vamos a decir Teóricamente Probablemente sea así Las dos plantillas están A un nivel Un paso Un paso por encima Un paso por encima Del resto de plantillas Tanto De presupuesto Evidentemente Y de calidad Y de profundidad De banco Pero bueno Esto es muy largo Esto es muy largo Está unicaja Está Caja laboral Está Bilbao Está Bilbao Que cuando vayas a Bilbao Vas a sufrir Y viviendo Y mucho O sea Hay una serie de equipos Hay una serie de equipos Valencia Vas a sufrir Vas a sufrir La peña Bueno evidentemente la peña La peña Lo que comentábamos el otro día DKV Que no se enfaden Exactamente Lo de la liga catalana Fue una cosa que no Que no es normal O sea Le faltan jugadores Hay jugadores nuevos Ha perdido Jugadores referente Eso es muy largo Que todo hace entender De que sí Real Madrid y Barcelona Bueno están un paso por encima Pues sí Pero bueno esto En una liga Hay que demostrarlo Vamos a entrar En los dos últimos minutos 57-74 Más 17 Rigal Barça Navarro Para Lorbeck Fino fino Lorbeck Sí, sí, sí Lleva 23 de valoración Lorbeck 13 puntos 5 rebotes 3 asistencias 7 faltas recibidas 23 de valoración Erasem Lorbeck Que por cierto El hermano también juega En la liga CB Acaba de ser fichado Sí Me parece un jugador Muy honesto Me parece un jugador Muy honesto Honesto en el campo Quiero decir Es un jugador Que entrega Que bueno Que Evidentemente Tiene una calidad Muy buena 15 puntos Pero trabajador Trabajador Humilde Atrás trabaja Alante trabaja Y al final va subiendo Y al final ya estamos en 15 Y 25 de valoración Lorbeck 59 78 25 Lorbeck 20 Navarro 20 Mark Jackson Ojo Mark Jackson Se caía sobre Estranvázquez David Oganasta Buenos números De Mark Jackson Buenos números 18 puntos 8 rebotes Va a ser hombre clave En este Xacobeo Blue Sets Mark Jackson Ahí lo tiene Regresa a la ACB 10 años después De estar en el Lobo Espantabria Y este es el espíritu Que quería Curro Segura Luchar hasta el final Como Stanic Es un tema de honestidad El equipo sabe Que tiene que hacer Su partido No era No era el de hoy Evidentemente Está jugando con el campeón De la liga De la temporada pasada Y lo que tiene que hacer Es progresar En una línea Tener un estilo de equipo Un estilo de juego Y que sea un equipo Que pelea Hasta el último segundo Del partido Sea cual sea el resultado Porque eso al final Es lo que a la larga Trae partidos Bueno y aquí El multiusos Fontes Dos Arca Está aquí entonando El A por ellos A por ellos O E Con la orquesta Que tienen montada Detrás de una de las canastas Y animando Al Xacobeo Blue Sets Pues ya saben Los equipos Que tienen que pelear Hasta el final Por mantener la categoría Tienen que hacer De su campo Un fortín Que se lo pregunten A Manresa Eso sí O sea Además Fíjate una cosa Que eso es muy importante Fíjate una cosa Muchas veces Lo hablamos Manresa es un milagro Fue el labrado Milagro No Manresa son muchos años De hacer bien las cosas De que su campo Es un campo difícil De ganar ahí Porque De allí Hacen un portín Exactamente Que puede tocar el labrado Y a partir de ahí Lo que pellizques fuera Es lo que te pone En la zona De De casi casi Igual Huelo el playoff De tranquilidad Es así Es así 62-78 Último minuto 20 puntos Mark Jackson Lleva 9 de 11 En tiros libres Mark Jackson Ahí ¿Quién le ha dado el último? Nagarro Basile Yadis Que sí Que no Que mira Que es que no Que sí pero no Que no pero sí A ver, a ver Bastante complicado Porque le da la cara A uno Y luego le toca El pecho del otro Muy difícil Muy difícil De saber Quién le ha tocado Último Navarro Se la juega Navarro La aplaude la gente La gente aplaude La calidad de Navarro El que lo hace tan fácil Lo hace fácil Lo difícil Lo hace fácil Es que tú le ves en una foto Es que una entrada de estas Después de hacer lo que ha hecho Ha hecho un eslado Ha hecho un eslado Está hasta guapo en las fotos Pasos ahora de Jackson A ver, te voy a decir una cosa Fernando No es mi tipo Ya No, pero Es mi jugador Uno de mis jugadores preferidos Pero mi tipo no es Te veo muy mal últimamente No voy a hacer ninguna pregunta Al respecto de eso Te veo muy mal últimamente Fernando Luego me cuentas Límpiate las gafas De esta cañón Que llevas En la cena En la cena Ya me contarás No las había bonitas Las viendas 63.80 Medio minuto Para acabar esta Primera jornada televisiva En nuestra cadena En la 2 de Televisión Española Y en Teledeporte Ha empezado Y arranca la ACB El jueves estaremos A las 8 En ese duelo Entre el Caja Laboral Como decía Nuestro queridísimo Antonio Díaz-Miguel Se ha echado una frivolite Se ha echado una frivolite ¿Te acuerdas? Se ha echado una frivolite Se acaba el partido El público En Santiago de Compostela Se pone de pie Porque hoy ha vivido Un día histórico Nosotros aquí en Televisión Española Hemos querido estar con ellos Hemos querido estar también Con el campeón De Liga del año pasado Y con el campeón De la Supercopa recién El Regal Barça Ha ganado Por 17 El Madrid Había ganado Dos horas antes Por 20 El duelo Está servido También con Esos equipos Que hemos ido Mencionando Para hacer de esta Liga Este año Un gran espectáculo África Buenas Estamos aquí Con Juan Carlos Navarro Juan Carlos Navarro Que es uno de los jugadores Nos va un momentito Para saludar a Víctor Sada Está contento El Barça Que no puede empezar Mejor la Liga Juan Carlos No se podía pedirle más A este inicio de campaña Indictos cuatro meses Ganáis la Liga Catalana Ganáis la Supercopa Y entendáis Con buen pie aquí La Liga TV Bueno La verdad es que no podemos quejar De cómo van las cosas Hoy era un partido difícil Por ser el primero Y bueno Por ver el pabellón Pues así de lleno No hemos empezado del todo bien Pero la segunda parte Hemos controlado mejor Bueno Este Barça No se le puede pedir más Inicio de temporada Además Cinco pichajes nuevos Dos de ellos Ricky Rubio Y Lorber Que han venido más tarde Igual que tú Claro Después de jugar el europeo Y en cambio Se ve un equipo muy rodado Y muy compenetrado A estas alturas de temporada Sí La verdad es que sí Tenemos que mejorar cosas Como se puede demostrar hoy Y los títulos importantes Vienen a partir de ahora Hemos ganado dos Que hacía tiempo Que no ganábamos Y los queríamos Y ahora tenemos que trabajar Para ganar Los más importantes Bueno Esta Liga TV Que dicen Va a ser cosa de dos Algunos no sé qué opinas Dicen que va a ser Un pulso Real Madrid Riga al Barça Bueno Yo creo que habrá más Pero por mí Ojalá Que en las finales Estemos con ellos Eso quiere decir Que nuestro equipo llega Bueno Defendéis título El gran objetivo Por eso de la temporada Supongo que va a estar puesto En Europa ¿No? Buscar ese Euroliga Ese título de Euroliga Bueno Como se suele decir Siempre vamos a ir paso a paso Sin duda Pues el año pasado Estuvimos muy cerca Y es un título Que queremos también conseguir Pero para eso Hay que trabajar mucho Bueno Pues muchas gracias Felicidades Y mucha suerte Juan Carlos Gracias África Gracias como siempre A Juan Carlos Navarro 63 Xacobeo Blue Sands 80 Riga al Barça Ha ganado el conjunto Azulgrana Fernando Manel Gracias Nos vemos el jueves Estaremos en Vitoria Y hoy Hemos vivido un día histórico Aquí Sí señor El baloncesto de élite El ACB Ha vuelto a Galicia Y nosotros que nos alegramos Y Galicia También ha vuelto a la ACB Lo cual es muy importante ¿No? Y le deseamos toda la suerte Toda la suerte Y a por ello Gracias Nos vemos el jueves El sábado Sigue el ACB Como siempre En Televisión Española